Andy García y Michael Peña se ponen a las órdenes de Clint Eastwood en Mula, una película basada en hechos reales e inspirada en el artículo de la revista The New York Times, escrito por Sam Dolnik. En una entrevista a Europa Press, los actores confiesan que el maestro Eastwood fue la razón por la que se decidieron a participar en Mula. Por supuesto, el maestro Eastwood es la razón por la que todos estamos aquí. García comparte varias escenas con Clint Eastwood, quien protagoniza el film. Es una persona solamente sin mucha sensibilidad, muy orgánico, muy sencillo en su arte. Una opinión que también comparte su compañero de rodaje y actor en Narcos, Michael Peña. En Mula, Erleston es un anciano horticultor de cerca de 90 años, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Solo y en la quiebra se enfrenta a una ejecución hipotecaria de su negocio. Es entonces cuando le ofrecen un trabajo que simplemente le exige conducir. Todo parece bastante fácil, pero sin saberlo, lo que realmente está haciendo es transportar cocaína para un cártel mexicano. Todo se complica cuando el agente de la DEA, interpretado por Bradley Cooper, empieza a investigar esta misteriosa mula que transporta drogas para el cártel mexicano de Sinaloa. Nick Schenk firma el guión de este intenso drama que se estrenará en España este viernes 8 de marzo.